Y es el número uno el grande de Valle El Navecito 2021 Agua pañarle compadre Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Y seguimos produciendo DJ Palleza, siempre con la mejor música Agua wey Que sabor de sal Música 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 Agua es que viene el perro lejón Agua es que viene el perro lejón Me viene siguiendo hace rato Me viene siguiendo hace rato Agua es que viene el perro lejón Agua es que viene el perro lejón Me viene siguiendo hace rato Me viene siguiendo hace rato Agua es que viene el perro lejón Aguas que viene el perro orejón, me viene siguiendo hace rato, me viene siguiendo hace rato Aguas que viene el perro orejón, me viene siguiendo hace rato, me viene siguiendo hace rato Aguas que viene el perro orejón, me viene siguiendo hace rato, me viene siguiendo hace rato Aguas que viene el perro orejón, me viene siguiendo hace rato, me viene siguiendo hace rato Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!